Hola que tal, muy buenas tardes en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo de Ministerios de Cristo con Amor para usted en este tiempo que estamos llevando este estudio devocional hoy es el último día de este devocionario especial de 7 días para hacer frente al desánimo hoy es este último día que estamos llevando para bendición de usted para que usted se anime, para que usted tome pues ahora sí que todas estas enseñanzas para que las ponga en práctica en su vida y pueda tener esa confianza y esa paz en nuestro Dios hoy es el último día, 7 días para hacer frente al desánimo el tema de hoy, deja que las olas de Dios pasen sobre ti terminamos hoy nuestro estudio sobre el versículo Salmo 42 con el 6-7 y hoy te quiero invitar a recibir la obra del Señor en tu vida hoy terminamos con el versículo 42-6-7 pero recordemos que estuvimos basando el estudio en Salmo 42 del 5 al 6 que dice ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabar salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas desde el monte de Mizar Salmo 42 del 5 al 6 a veces nuestra vida es como un desierto nos encontramos como atorados entre dos dunas sin ninguna provisión a la vista y con un problema que amenaza quemarnos la piel sin que podamos refugiarnos bajo la sombra pero la buena noticia es que en medio del desierto Dios hace nacer un río después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce dulce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones ¿verdad? esto está versículo de Apocalipsis 22 1 2 hoy está ad hoc a la situación que estamos viviendo en la contingencia del coronavirus porque pues es para la sanidad de las naciones o sea el Señor ¿verdad? nos muestra su nos refresca con su esperanza nos refresca con su palabra nos refresca con sus promesas y él dice que produce 12 frutos frutos muy muy importantes estos frutos dice que dan ¿verdad? cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones hoy se necesita mucha sanidad espiritual y emocional porque si algo que sí debemos saber es que no nada más estamos buscando ser sanados por la cuestión física del coronavirus o los que estén pasando por este problema sino por otros problemas otras enfermedades que también pues tienen su origen en la parte espiritual que hemos abandonado a Dios que nos hemos alejado de él de su santidad de su amor de su propósito de su fe de su esperanza y que nos hemos alejado también de cumplir su voluntad y las obras que nos piden nuestro compromiso debe ser de bendición para las naciones ¿verdad? entonces nosotros tenemos que llevar esta palabra de fe esta palabra que da vida esta palabra que refresca y esta palabra que levanta los corazones ante un momento de de aflicción y de dolor como es el que estamos viviendo hoy Israel atravesó por el río Jordán que significa el que desciende Jesús como un río descendió del cielo para alzarnos hacia él y transformarnos en su gloria un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Salmo 42 7 deja que el río de Dios pase sobre ti caudal tras caudal ola tras ola hasta quitar todo lo que ocasiona el desánimo en tu vida las olas de Dios son más potentes que cualquier desánimo que quiera venir contra ti recuerda que en comparación con la grandeza de Dios todo lo que nos agobia es muy pequeño ya no tienes por qué estar desanimado el Señor está aquí deja que sus olas de amor pasen sobre ti te invito a orar unos instantes Señor frente a todas las tempestades de desánimo inquietud e injusticia quiero gritar hacia ti en vez de quejarme quiero volver mi mirada hacia ti para recibir una ola fresca y poderosa de aliento de sanidad de restauración de perdón de amor que tu nombre sea bendito Señor tú el que nunca me abandona te amo Señor amén verdad entonces vamos a ir a la palabra a recordar el salmo 133 en su versículo 3 y después leeremos para finalizar con una oración segunda de Timoteo 1 7 salmo 133 versículo 3 dice la palabra de Dios como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque de allí envía Jehová bendición y vida eterna verdad entonces el Señor es el que nos envía esta bendición y esta vida eterna para la redención y para que podamos ser redimidos y podamos tener una oportunidad y podamos contar con el gozo la fe el amor y la paz que necesitamos segunda de Timoteo 1 7 dice la palabra de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y si usted quiere tener este poder este esta valentía y este amor y este dominio propio haga conmigo esta oración para que hoy pueda sentir esa paz y pueda tener ese encuentro y esa relación con Dios en este último día de siete días para hacer frente al desánimo vamos a orar Señor Dios Padre Santo Dios Padre Eterno estamos aquí para venir ante ti Señor y decirte que pues hemos fallado que nos perdones y nos hemos sentido desanimados desalentados pero sabemos que es porque nos hemos alejado de tu presencia y de tu amor que nos hemos alejado de ti que hoy queremos venir ante ti reconocer que hemos pecado contra ti reconocer que necesitamos tu perdón tu amor que nos reconcilie Señor contigo y que podamos ser llenos de tu espíritu santo y tu poder que podamos tener ese dominio propio gozar del gozo la paz y el amor que solo tú das Señor por eso venimos a pedirte perdón y a confesar Señor nuestros pecados ¿verdad? confesar nuestros pecados y también confesar y creer que Jesucristo nuestro Señor y Salvador es Rey de Reyes Señor de señores salvador de mi vida y que Él es el único Señor que puede llevarme a tu presencia a tu perdón y a tu amor que por medio de su muerte de su sacrificio me ha limpiado con su sangre preciosa para darme una oportunidad de redención y que con su resurrección me dio la oportunidad de tener una vida eterna junto contigo hoy Señor vengo ante ti para pedirte que vengas y habites en mi vida para que nunca más me vuelva a desalentar me vuelva a desanimar que nunca más vuelva a entrar en aflicción porque confío en ti y sé que no desmayaré porque tú estás conmigo y tú me cuidas tú me guardas tú me acompañas todo esto me comprometo Señor obedecer lo que hay en tu palabra me comprometo Señor a tener una vida devocional de oración y a llevar una vida de testimonio apartado de todo pecado te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús si usted hizo esta oración ponga amén y pues posteriormente lo estaremos contactando si usted no había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador lo estaremos contactando por los medios por los que estamos publicando este devocional para llevarle un discipulado ahora puede ser un discipulado virtual un discipulado del crecimiento en Cristo de manera que usted pueda ser que ahora es una nueva criatura pueda ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios que Dios le guarde que Dios le acompañe este fue un especial de ministerios de Cristo con amor para el mundo de ministerios de Cristo con amor para usted que Dios le bendiga le acompañe le guarde oye siempre en el nombre de Jesús a mi hermano Juan Felipe Ortiz le envía saludos y bendiciones